Hoy tuve que ir al correo a buscar este paquetote, así que vamos a ver qué me llevo. Empezamos por este lado, abrimos por acá, no corto nada. Abrimos por acá, ahora sí. ¿Lo distinguen ahí? Vamos por este lado. Bueno. Oh, Dios mío. Qué bueno. A ver. La caja está intacta. No, está intacta. No puede ser, pero ¿por qué hacen estas salvajadas? Ya, la caja rota para empezar. Yo no sé. Le ponen esto, que la podés tirar creo que de 10 plantas de altura y no se rompe. Esto no se rompe. Pero se ve que antes de guardar la caja, ¡plá! A ver las figuras, vamos a ver las figuras por lo menos. Suerte que es en la parte de abajo y la puedo pegar, porque estas cajas me gustan y las quiero conservar, pero a ver. Bien. A ver si los que ven el video por lo menos le dan un like o comenten, digan algo, ¿no? No me gusta el video, sos una porquería, no me gustas nada, comenten algo. Pero, en parte me estoy aburriendo de subir videos así, largos, de unboxing, de review, de lo que sea, porque no funcionan. En cambio subo un short y sobrepasa las mil reproducciones, likes, suscriptores, pero subo un video de estos largos que son los que harían que me vaya mejor el canal y nada de nada. No funcionan, quizás tiene que ser culpa mía, pero la gente no apoya nada, así que, a ver, oh Dios mío, qué bueno está. Ahí está Bronx de las gárgolas de NECA. Está muy bueno, ¿eh? Espero que esté sanito, que haya llegado como tiene que ser, porque me voy a volver loco. Ya con la caja, es para volverse loco. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo del blister y se los voy a ir mostrando. Bueno, creo que ahí pueden apreciar mucho mejor y más de cerca la figura todavía en su blister. Lo único que no me está gustando ya de un principio es que estoy viendo que tiene marca de molde por acá arriba. Ay, ay, ay. A ver, vamos a sacarlo del blister. Bueno, ya tenemos a Bronx fuera de su blister. La verdad que me esperaba que sea una figura un poquito más grande. Será que en fotos o en otros videos me pareció que de tamaño era un poco mayor, pero por lo que se ve, no. Bueno, ahora en esculpido está genial. Tiene unos detalles espectaculares. Tiene unos buenos sombreados entre la musculatura. Tiene estos detalles en blanco por abajo de las patas, en los brazos, en el resto del cuerpo. Todo lo que es por abajo. ¿Me gustó? Eso sí que me gustó. Ahora lo que sí me sorprendió es que el cuerpo es flexible. Muy flexible. Más por la zona de abajo que es donde tiene más espacio. Por arriba en esta zona. Es como la figura de Michael Myers. El uniforme que se siente así. Bueno, se siente muy parecido. En articulaciones está bien. La verdad que sí. Estoy notando ahora es que tiene las articulaciones de las patas de atrás flojas. ¿Me qué? No tenía ganas de ponerme a ajustar nada, pero le voy a tener que ajustar las dos patas de atrás. Tiene articulación en la mandíbula. Así. Tiene rotación creo que hasta ahí. Tiene movilidad en el cuello también. Todo esto. Ah, sí. Hacia arriba. Hacia abajo. Aunque hacia arriba no se ve tan bueno. A ver. Ah, bueno. Sí es para la articulación. Está bien. Se tiene que quedar en esta posición. Bien. Y los brazos tienen rotación completa. Bueno, tiene buena abertura de brazos. Articulación en los codos. Hasta ahí. Tiene rotación también. Tiene doble punto de articulación en las patas. Perfecto. Rotación en la punta. Las patas de atrás lo mismo. Rotación completa. Tiene buena abertura también. Bueno, las articulaciones me están gustando bastante. Rodillas. Limitado. Tampoco necesita tener mucha articulación por ahí. Tiene rotación por todas partes. Un punto de articulación en los tobillos. Otro en la punta del pie. De la pata. Y bueno. Está bien la figura. La verdad que sí. Está bonita. Lo único que tengo que ajustar son las articulaciones de las patas de atrás. Y ya está. Accesorios. Trajo esta cabeza con la boca fija. Está muy detallada. Está muy bien. Sí, está perfecta. Y también trae este pedazo de carne. Que yo pensaba que era un pedazo de tronco con el que jugaba o algo. Es que vi la serie hace tantos años atrás que ya no me acuerdo. Y como soy casi vegano y ya no como nada de carne. No me simpatiza mucho. Bueno. Y también trajo estas alas de Goliat que las estaba esperando como loco. Así que las alas se las voy a poner y sacaré fotos. Y las voy a subir seguramente en Instagram, en Facebook. Y capaz que suba algún short. Así que eso sería. Bueno amiguitos. Si les gustó el video. Espero que se suscriban, comenten. Y ya nos veremos en próximos videos. Hasta pronto.